Dieta, Chim y Salud La dieta no solo afecta al peso, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como cardiopatías y diabetes tipo 2 Conocer lo que compone una típica dieta estadounidense puede llevar a conducirte en la dirección de hacer elecciones más saludables Dulces y refrescos Dos de las cinco principales fuentes de calorías en la dieta estadounidense son los dulces en el número 1 y los refrescos en el número 4 Los dulces incluyen alimentos como pasteles, galletas, tartas y hojaldre Tanto los dulces como los refrescos aportan calorías pero no ofrecen ningún valor nutricional Disminuir el consumo de estos alimentos puede ayudarte a disminuir el consumo calórico, lo que puede ayudarte a mantener un peso más saludable Comidas preparadas Cuando se trata de opciones de alimentos la conveniencia cumple un papel principal Las comidas preparadas incluyen las que se comen fuera y los alimentos comprados en el supermercado Que ayudan a que preparar la comida en casa sea más fácil Estos alimentos tienden a ser ricos en grasas saturadas, sodio y azúcar agregada Y tienen muy poco valor nutricional Según el Center for Science in the Public Interest A medida que los estadounidenses comenzaron a comer más fuera de casa Su consumo de calorías aumentó junto con sus cinturas Cuando se trata de consumo de carne en todo el mundo Los estadounidenses son segundos luego de Luxemburgo Luxemburgo que tiene un promedio de 270 libras por persona a la NIO Según un informe del NPR Aunque el consumo de aves está en aumento Aún no es tanto como el de la carne Con el estadounidense promedio consumiendo de 99 a 100 libras Según el National Chicken Council Tanto la carne como las aves son la principal fuente de grasas saturadas en la dieta estadounidense Los altos consumos de grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol en la sangre Y el riesgo de enfermedad cardíaca Lo que deberías comer El US Department of Agriculture ha creado un gráfico llamado MyPlate Para guiarte hacia una alimentación más saludable MyPlate te estimula hacer el consumo de frutas y vegetales el centro de tus comidas Llenando la mitad de tu plato Mientras que los cereales, preferentemente integrales Llenan un cuarto y las proteínas magras Incluyendo frutos de mar y frijoles Formando el último cuarto Una dieta que incluya más frutas, vegetales, cereales integrales Y varias fuentes de proteínas magras Pueden ayudarte a obtener un peso más saludable Y disminuye tu riesgo de enfermedades crónicas Muy bien amigos, para tenerlo muy en cuenta para su dieta Ya saben, si no les gustó denle dislike Pero si les ha gustado denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y denle me gusta a nuestro Facebook Nos vemos en la próxima Muchas gracias y muchas dietas, gym y salud Brenda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!